... Otorgar la cobertura médico-asistencial integral de la infertilidad humana. La cantidad de parejas que pueden acceder al tratamiento, en especial por sus costos, es muy baja. Una de cada seis parejas les cuesta tener hijos, dificultades para la concepción natural. Y solo el 6% puede acceder a este tipo de tratamientos que son de alto costo.